Y hola que tal amigos youtuberos Aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay De Assassin's Creed Brotherhood Y nos habíamos quedado en que Habíamos salvado a Maquiavelo De que lo mate el zorro Y hemos tenido ahora, bueno Hemos tenido, ahora tenemos, digo La llave de... del castillo San Ángelo, creo que se llama así, ¿no? Y bueno, estamos aquí justo enfrente de la misión Y vamos a ver como nos va A ver, que tenemos que hacer ahora Este es el zorrito loco ¿Cómo va Roma? Muy bien, Ezio Reina el caos en las fuerzas francesas del Papa Entonces es la hora Convoca a los asesinos Y... trae a Claudia ¿Ahora? Sí ¿Qué le va a hacer a su hermana ahora? Claro, claro Aunque yo más descubierto soy, ¿no? Los que aquí ves dedican su vida a proteger la libertad de hombre Mario Padre Y nuestro hermano Estuvieron ante esta llave Luchando contra la oscuridad Yo... Te ofrezco a ti esa vida Abrázala Bueno Eso es lo único peor que puede pasarte Que te quemen el dedo así Bueno Tú y yo Hemos estado en desacuerdo muchas veces Nicolás Pero eres aquello que la orden necesita Ajá Has liderado la lucha contra los templarios Y reconstruido esta hermana Claro Yo solito Ahora pongamos a Ezio donde le corresponde Al frente de los asesinos Escucha Ojo Ezio, Auditore de Florencia Desde ahora serás llamado el maestro Guardián de nuestra orden y nuestros secretos Que pro Soy una que pro, no Aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad Recuerda Nada es verdad Me muero Aunque otros hombres se dejen coartar por la ley o la moral Recuerda Todo está permitido Nada es verdad Todo está permitido Y así Sáltale, sáltale Sáltale con fe Cuida al pájaro No, ya te lo volaste No importa ¿Por qué este cambio de parecer? Siempre estuve a tu lado, Ezio Fui yo quien te trajo a Roma Y quien causó la explosión que te permitió huir del castillo Los mercenarios que te protegieron en el Coliseo eran también míos Achuta Pero no te diste cuenta Maestro Maquiavelo César ha regresado a Roma solo Cabalga hacia el castillo de San Ángelo Gracias Sapi Bien La decisión es tuya, no mía Nicolás Nunca dejes de decirme lo que piensas ¿Por qué si no iba a pedir el consejo del hombre en quien más confío? Ve y mátalos, maestro Acaba lo que empezaste Buen consejo Algún día escribiré un libro sobre ti Bien, pero que sea corto ¡Wiii! Punto de control alcanzado Muy bien Y terminamos la secuencia Totalmente al 100% como pueden ver Intento hacerlo lo mejor posible Normalmente he sacado creo todos al 100% Muy bien, terminamos secuencia 7 Vamos a la 8 ¿Cuántas secuencias son? ¿8 no? ¿O son 12 creo aquí? No me acuerdo En el 2 son 15 Y es el único que tiene otras secuencias Después ya empezaron así nomás con 12 creo Los Borgia Secuencia 8 Muy bien Ahorita voy a ver en el ADN Si es que he hecho todos al 100% Si es que no he hecho alguno al 100% Entonces ya me equivoqué Entonces voy a ver A ver, vamos a ver ADN Secuencia 1 o 100% 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 7, 7, 7 ¿Qué pasó? Y entonces llegó la nada ¿Y eso qué? Ah, claro Oye, esta sí debí haberla hecho al 100% Es la única que me falló Porque simplemente salió que Que no podía matar Como que maté yo a uno de los enemigos Así con... Yo solito y no con mis asesinos Que desgracia Bueno, lugares secretos Máginas de guerra Muy bien Pero antes vamos a dejar el Animus Hace tiempo que no voy afuera Así que vamos a ver ¿Qué hay afuera? ¿Qué hay afuera? El bailecito El bailecito El bailecito Muy bien, estamos aquí Ahí está Lucy Tal vez me hablen ahora No sé, están forever alone A ver No te levantes muy rápido Me levanté ya, ahí quiero correr Hola ¿Algo interesante sobre César? ¿Estás de broma? Era increíble Mira, en 1502 Sus capitanes se rebelaron contra él Les hizo concesiones para que regresaran a sus puestos Pero en el año nuevo de 1503 Lo reunió a todos en una sala en Sinigana Fueron arrestados A dos los pusieron espalda contra espalda Y Miqueleto les estranguló esa noche Los demás fueron encadenados Y ajusticiados semanas después Guau Lo asombroso es que César fue tan amable los meses anteriores Que nunca vieron venir la trampa Maquiavelo le llamaba el maestro del engaño Interesante, interesante tus argumentos de Wikipedia A ver, ¿algo más? Así que César tenía sus secretos Oh, sí Muchos, excepto en lo referente al sexo Tras su boda envió una carta al Papa Describiendo muy explícitamente su noche de bodas Según la carta, César y su esposa francesa lo hicieron ocho veces ¿No era costumbre católica? ¿Qué? Se suponía que debías relatar al Papa tu noche de bodas Para animar al viejete un poco, ya sabes Bueno, no carece de lógica, la verdad El viejo pajero Estoy muy ocupado O sea, el Papa era un pajero Y con las cartas, en vez de Facebook o YouTube o no sé qué mamá En el japonés, la cartita, la cartita ¿Cuánto nos queda desde que lanzan el satélite temprano? Es 8 de octubre, así que tenemos 74 días No queda mucho Piensa en todo lo que has hecho en el último mes 74 días puede ser mucho Bien A ver, vamos a ver Qué nos dice Rebeca Así que ese recuerdo fragmentado parece aclararse Es increíble La secuencia se repara sola Como si te estuviéramos ayudando en un trauma psicológico ¿Y seré una persona más equilibrada cuando acabe esto? Ah, pues no lo sé Pero la idea mola ¿Lo dices porque te sientes culpable de freírle el cerebro? Trabaja y no cotillees Eso Ah, claro, te pones de su parte ¿Cómo? ¿Comunista? Te canchas mal A ver, algo más que me quieras decir No, háblale Háblale, maldita sea Estoy con el código Vean Ahí hace Tú Estamos cerca del fruto Puedo sentirlo Si fuera por mí te haría descansar más Menos mal que el destino del mundo no recae sobre ti Sí, ríete lo que quieras Pero tu salud mental es algo muy serio En solo un par de meses muchos de los usuarios del Animus mostraron secuelas graves Y tú has estado muchas horas ahí dentro Yo soy pro, ¿qué parece? Descansaré cuando tengamos el fruto Suponía que dirías eso Muy bien Creo que ya nos falta nada más Hablaremos luego Ahora entra y busca el fruto Contamos contigo Yo me acuerdo que podía hablar con el Tair Raro Bueno, no importa Entremos entonces El pequeñín está listo El pequeñín Muy bien Entramos entonces A ver, el bailecito con eso Se bailecito El bailecito El bailecito Muy bien Eh, ¿dónde estoy? Allá Muy bien, vamos a la siguiente misión entonces Vamos a ver Cabal Señor Barbón, ¿por qué se ve? Óyame, óyame ¿Pero qué es ese sonido? ¿Es un reloj? ¿Es un reloj? Sí, es un reloj De los que dan esas alarmas con sonidito, con musiquita Es antiguos deben ser Bueno Bueno A ver, ¿dónde está la misión? Que no la veo ¿Dónde está misión? A ver, vamos a ver Mejor aquí en el mapa Creo que ya estaba cerca ya No, me equivoqué No Está... Está... Está de arriba Uy, está medio lejito Bueno Vamos a ir sacando de paso atalayas que estamos ahí yendo Vamos a ir viendo qué es lo que nos falta Uy, no Tranquilo ese, tranquilo No Déjenme lo que es Eso es Su madre Llegó hasta la... Hasta el carro de paja Qué pro Quítese Deberías pasar más tiempo en la casa del silencio Pues... Acá creo que está cerca la, la atalaya Ah, está acá arriba, es esta de aquí Vamos a ir... Vamos a ir a esta atalaya de acá Tenemos que ir por acá atrás De paso que lo sacamos Eso es Eso Sube, sube, sube Eso es Por acá Ok, no llego por aquí Ah, no llego Oye, ¿a dónde te vas a alcanzar? Chistoso Caramba, sube Ok No la vi venir ahí, que se podía subir Eso es Ahí está la atalaya No sé cuál botón era ahí Justo vi también ahí un estandarte Ahí está la pluma, la verdad Me había olvidado que se podía agarrar acá la pluma Vamos a agarrarla Eso es Ahí está Muy bien, ahora sí vamos a la misión Vamos a lanzarnos Muy bien, vamos, vamos Corre, corre, corre Vamos a agarrar el caballo Para ir más rápido Ay, dice Ni los guardias me dicen nada ¿Has visto? Lo botó el caballo ¿Has visto? No dicen nada Vamos a ir por acá a ver si se puede Creo que sí A ver, este no me llegó Vamos a ir por acá entonces Caballo Caballo, güey Está bien Ya me lo tomó al otro caballo como si fuera a mí Por eso se quedó ahí No importa, vamos a pie entonces Estoy corriendo Hay 12 minutos Me he pasado corriendo por ese cielo Eso es Muy bien, ya llegué Oh, pero están ya Ok, no puedo ir por aquí arriba Porque si no me fregan Eso es Supongo que debería buscar un modo de mantenerme Cúbrame, cúbrame Malicien, ya me dio Malicien, me dio, me dio, me dio Ven, 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 ven Un vellecito así con el ojo oculto Así atrás Así, no la ves, no la ves Uy, nada Toma, mi amor, colegio Yo te paso por tristes Ya está Muy bien, llegamos Un guardia, nada más mate Requiem Requiem, ¿no? Rompe el perímetro del castillo de San Angelo Enfréntate al Papa en sus aposentos Que no te detecten Ok, esa es la parte complicada Que no te detecten Oh Die, bitch Listo Muy bien Eso es Igual puedo usar a mis asesinos Si es que eso es bueno Sego Bien Van dos Vamos por el siguiente Ok, po Eso es Acá hay alguien Creo que no No, hay nadie Aquí es otro punto de control Ah, no, ahí está Está llegando justo César Le gané por poquito Quiero ver al Papa Su excelencia Le espera en lo alto del castillo En sus aposentos ¡Quitad del medio! Oye, tranquilo, viejo MWF En su mente Hijo de joder Muy bien Oye, verdad Ya me olvidé también de las Eh... ¿Cómo se llaman estas cosas? De... ¿Se acuerdan? Bueno, de... De... De la verdad La verdad Ni siquiera terminamos en el 2 Ya me estoy olvidando Ya Baja, baja, baja Eso Ahí te lo lanzamos Un... ¡Uuuh, te lo viste! ¡Uuuh! Muy bien, asesinado Muy bien, muy bien Con su traje negro ¿Sabes? Vamos por aquí ¡Uuuh! 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 Llegué ¡Uuuh! Eso es Sube, 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 sube Llegué 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 Porque ya habían cerrado Por donde normalmente uno trepaba Pero como tenemos la llave Ya entramos fácilmente Llegué 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 Qué fácil, ¿eh? Qué fácil Muy bien Ahora, aquí no hay guardias Pues la cosa es Subir rápido No lo entiendo Ordené que trajeran más Cantarela La pasada noche Ajá Lo lamento de veras, mi señora El Papa se quedó con toda ¿Dónde está el Papa? Tiene opiencia con César Qué raro No me dijo que César había regresado Ah, te dicen a ti Mira, acá un truquito Esa mujer es un tormento Llegué Prefería estar en los cuadros Vaya vástagos Tiene el Papa No llegué No llegué Es un truquito ahí Para Para acortar La distancia Eso es Vamos a intentar de nuevo Una vez más Justo allá Al palo Tiene que llegar No, tiene que Uy, me agarré en el otro Que pro Oh, 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 oh Ya Se quedan justas Ah, las justas Ah, eso es Eso es Eso es Me fregó todo Eh ¿Cómo hago? Que me maten Para que me maten Bueno Es que Para cosas Pégame Pégame, maldito Pégame Eso Dame por todo Que eres un triste No pegas nada No pegas nada Pégame, maldito Pégame Pégame, pégame Uh, oh, oh Tengo el bailecito Tengo el bailecito Ah Pega, pega, pega Pega, pega Uh Nada Nada, nada Oh Que la quiero repetir Bueno, no que me mate Es lo que estoy intentando Me va Tal vez me va a repetir Desde el principio Capaz O puede que sea Un poquito después Uy, no me muero ¿Qué fue? ¿Qué fue? No me fue 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 Tan resistente Ahí está Tan resistente Soy Su madre No sabía Que era tan resistente Ok La armadura Debe ser Ah Me mataron Me mataron Me mataron Ya Ahí está ¿Ves? Claro Si hubiera puesto Reiniciar Hubo que hubiera Empezado Desde atrás No lo entiendo Ordené que trajeran Más cantarelas Yo me acuerdo Que cuando te detectaban Desincronizabas ¿No? El papa se quedó Con toda ¿Dónde está el papa? Tiene audiencia Con César Qué raro No me dijo Que César Había regresado Nada te avisan Como dije Nada te avisan Esa mujer Es un tormento Eso es Precería estar En las cuadras Vaya vástagos Tiene el papa Vamos 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 Ahora si no me va a hacer detectar Pero como decía Si no me equivoco No te podían ver Ellos ¿Dónde está el maldito? Ahí estás Ven acá Ven 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 Me vio Me vio Pero no Sale como detecta Puta madre No te reinicié memoria La mierda No No quiero que me detecten No 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 Qué desgraciada Bueno Desde aquí afuera Bien Va uno Eso es Seco Man 2 Man 3 Eso es Ahí llega César Loquillo César Gravedad Loca César Quiero ver al papa César Caídas Locas Quítate Sale Mátalo Mátalo El otro Rápido Eso es Eso Ahí te va Un asesino Otra vez Desde el aire Y la misma Todavía No No te mueras Te vas a morir No Se caía Al agua Se caía Cayó al agua La estúpida Mira Mira Ahí están Mis asesinos Estos Van otros Uy No se las esperaban No 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 Sube sube Por mientras Ahí los distraen Pobre Mi asesino Se cayó al agua Y no saben nadar Todavía pa colmo Estos tristes Ya se murió Yo creo Tama Qué cólera Vamos entonces Corre 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 Por si acaso Estoy haciendo ahora Como No lo entiendo Ordenó Que te quedan La pasada noche Lo lamento de veras Mi señora El papa se quedó Por toda ¿Dónde está el papa? Tiene audiencia Con César Qué raro No me dijo Que César había regresado Bueno Eh A ver que termine Esa mujer Es un torneo Prefería estar En las cuadras Vaya vástagos Tiene el papa Y a lo que les decía Los videos Los voy a hacer Un poquito más largos Porque Para que sirva Siempre es bueno Tener un poco más largos Los videos En realidad Ok Ahí está No me está viendo Seco Sequito Ahí viene Ahí viene Uno ¡Qué puto! ¡Cállese! Dejé más lento Para morir Ok Tengo más videos Desde la fiesta Tengo que ir por aquí arriba Pero aquí hay guardias Tengo que tener mucho cuidado Eso es Vamos por arriba ¡Qué bonito! Este no lo vi Leí uno aún Más arriba Si no me equivoco ¡Shit! ¡Shit! ¡Sí! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Pinches! ¡La madre! No sabía que estaba haciendo Ok Tengo tiempo Tengo tiempo Listo Vamos por la ventana Ok No puedo Ajá 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 Espera Tengo que ir Quiero por allá Ah sí Vamos por allá Vamos caminando De costado Como cangrejo Esa canción Me gusta Se me improvisan Ahí las canciones Baja Eso es Ahora subimos Muy bien La completamos Creo que me caí No sé A ver ¿Qué es lo que ha ocurrido? No sé a qué te refieres Mis fondos Mis tropas ¡Todo! Las dificultades financieras Aprietan incluso A quienes poseen Entonces me darás No, no, no Soy pobre No No lo haré Pues usaré el fragmento Del Edén Para conseguir lo que deseo No necesito tu ayuda Eso ya me ha quedado Lo bastante claro ¿Te han dicho Que el varón de Baluas Ha muerto? No ¿Tú? Vamos ¿Por qué iba yo A querer matarle? ¿Acaso Conspiraba él Contra mí Junto a mi brillante Y traidor Capitán general? No tengo por qué Escuchar necedades Los asesinos Le mataron ¿Por qué no los detuviste? ¿Me culpas a mí? Ya no decidí Atacar Monterriggioni Fuiste tú Sí, parece novela Parece novela Es hora de que asumas La responsabilidad De tus actos Tiraste mis conquistas A pesar de sufrir Tus interferencias Y tus constantes errores No irás A ninguna parte Tengo el fragmento Del Edén No te interpongas Viejo Te lo he dado todo Pero tú nunca tienes suficiente Un giro inesperado Nunca tiendes a razones Padre No, no lo veis No, no lo veo Soy ciego Yo controlo Mi destino Ajá Como la manzana Que te comiste El golpe al suelo Fue el que lo mató Creo ¿Dónde está el fragmento Del Edén? ¡Detente! Yo sé dónde está ¿Y tú no me dijiste Que lo había cogido él? César Soy yo Tu reina Él es mi hermana Se la puso ¿Dónde está? No, no, no ¿Dónde está el fruto? ¿Vieras? Era francés ¡Dímelo! ¡Uh! ¡Habla! Oye, tranquilo, viejo Por favor Has matado a tu padre Y pedas a tu hermana Consigue antes que César El fruto le den No mates a nadie Oh, shit Shit, sí Bien, César Voy a entrar por esa ventana Hola, ¿cómo están? ¡Quiero el fruto! Espera ¿No tengo asesinos? ¡Me mira! ¡Uf! Llegué ¡Oh! Hola, ¿cómo estás? Requieres que te empache Ni siquiera yo te pude matar en el 2 Yo sé Sé a dónde vas Dime, dime, ¿dónde? ¡Sapi! Gracias Ahí lo voy a alcanzar al desgraciado ¿Dónde está? Acá está la bajada Corre, 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 corre Corre, corre No debo matar a nadie ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sí, te alcanzo! ¡Uf! ¡Canzo! ¡Asesino! ¡Canzo! ¡Oh! Te cerro la puerta Me ocuparé de ti Luego Tengo que subir Ok Vamos por arriba Listo, es agarrada Tengo que ir Tengo que esperar a que se vaya ¡Uy, te viste! ¡Vete, pe, maldita sea! Me dicen que no mate a nadie ¡Vaya! No me hace caso El imbécil No tengo paracaídas ¿Verdad? A ver que me acuerdo No Tenía que sacar el paracaídas Espérame, ahí te voy ¡No! ¿Qué haces? Este boludo Se fue la mierda ¡No me peguen, no me peguen! ¡Se me va el tiempo, se me va el tiempo! ¡Se me va, se me va, se me va el tiempo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ahí fuera con paracaídas Creo que puedo subir por aquí Por favor, dime que puedo subir por aquí Eso es ¡Sube! ¡No molesten, guardias, por favor! ¿Dónde están mis asesinos? ¡No! ¡Déjeme! ¡Déjeme, déjeme, déjeme, déjeme! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahora! ¡Ahora, corre, amigo valiente! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Uy! ¡Uff! ¡Sube, maldita sea! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Chao! ¡Uy! ¡Muy cerca que me la salve ahí! ¡Uy! Se tropezó, no sé cómo y se salgó de ese flechazo que le iban a lanzar ¡Uff! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gritas, qué gritas! ¡Ja, ja! ¡Me metí a espartazo ahí! ¡Qué espartazo! ¡Nada, nada! ¡No me alcanzas! ¡Eres muy lento! ¡Uff! ¡Nada! ¡Ahora! ¡A por él! ¡A la mierda la escalera! ¡Más rápido por los muros! ¡Rápido! ¡Está escapando! ¡Soy Spiderman acá! ¿Qué pasa? Tengo que librarme los guardias antes de... ...de entrar. ¡Uff! ¡Eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¿Dónde está? Aquí está mismo, en el medio. Ya sabemos, ya. Pero tengo que pasarles... ¡Ahí está! ¡Inanvertido, inanvertido! ¡Listo! ¡No mates a nadie! ¡Lo logré! ¡Uff! ¡Hola! ¡Fruñito! ¿Y yo qué? ¿Buscabas esto? ¡Estupido, asesino! ¡Mi espada cegará tu vida! ¡Guardia! ¡Uy! ¡Lo mató! ¡Uy! ¡Lo mató también! ¡No dice nada! ¡Guardia! 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 ¡Muy bien! El fruto del Edén. Escapa del Vaticano con el fruto del Edén. No pierda salud. Eso es lo complicado. Pero bueno. A ver. Vamos entonces. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. ¡Tengo que escapar, tengo que escapar! No tengo que escapar. No tengo que escapar. No tengo que escapar. Absolutamente nada. Corre, 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 corre. ¡Quito es el señor! ¡Para arriba, para arriba! Espera, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde estoy? Ya me olvidé Estoy bien, estoy bien Ahí, de frente Vamos para la izquierda en realidad A ver, es para aquí Corre, corre Eso es Estoy haciendo como si fuera en el principio, ¿se acuerdo? Cuando uno iba por aquí y toda la cosa Eso es Sigue, sigue corriendo Sube, sube, sube Corre, corre, corre Siempre me voy para adelante ahí Vamos Sube la torre Y aquí los perdemos Eso Listo Salimos por allá No pierda salud Listo Bro, muy bro Pero bueno Hasta aquí entonces lo voy a dejar yo Justo ahí empieza Roma Agosto de 1503 Vamos a terminar de ver esto Rodrigo Borgia Y César Envenenado Pero bien No debemos dejar que reúna los apoyos que le quedan Estas semanas son vitales Si me ayudáis Podré darle caza Mi gente patrullará a la jefa Pero hace falta un ejército Tenemos su Uy Desmilitarización Destruye el ejército de César en Roma Y déjale sin apoyo para repeler un contraataque Muy bien Pero lo voy a dejar hasta aquí Así que Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed Brotherhood Y nos vemos en el próximo video amigos Chao, chao Se ha alargado un montón esto Nos vemos Chao